La organización editorial mexicana se niega a publicar la carta aclaratoria y derecho de réplica que la agencia de noticias del estado mexicano, Notimex, envió al periódico El Sol de México y con ello viola la constitución. La OEM, propiedad de los Vázquez Raña, publicó una nota contra Notimex llena de imprecisiones y mentiras. Lo hizo en venganza porque le fue suspendido el servicio noticioso ya que pagaba una suscripción y con ella alimentaba a más de 70 periódicos que tiene distribuidos en la República Mexicana. En el año 2019, la OEM pagaba a Notimex 34.427 pesos mensuales por el servicio para sus 70 periódicos, 24 estaciones de radio y 44 sitios de Internet, pero en realidad deberían de pagar por lo menos 965.440 pesos. A la llegada de la nueva directora, se revisó el contrato entre la administración pasada de Notimex y la OEM y se determinó que constituía un acto de corrupción, por lo que se les invitó a regularizarse, pero se negaron a pagar lo justo por 70 periódicos. En venganza, el director del Sol de México, Hiroshi Takahashi, publicó una nota difamatoria contra Sanjuana Martínez, directora de Notimex, utilizando información del sindicato corrupto que antes tenía secuestrada a la agencia de noticias del Estado mexicano y que hoy ya no tiene agremiados.